Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¡Qué nervios! ¡Está terminando el año! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que vienen las fiestas, las cenas, las comelonas de Navidad! ¡Qué barbaridad! Lo de arrancarse el pelo con las cuñadas y todo eso. ¿Arrancarse el pelo con qué? Con las cuñadas. Ya ves, normal. Cuídate. Es que los cuñados, como últimamente hay mucho calvo, pues ya no hay ni pelo que arrancar. Hoy se me acomodó mejor. Se lo ha cortado. Bueno, también época de regalitos, ¿no? Y el cumpleaños, ¿no, Lena? Porque yo estoy preparando ahí diciendo lo que quiero, un viajecito por Italia, un algo así. Sí. Lo que tiene Laura es la flor de Pascua o yo veo mal. Sí, es la flor de Pascua. Fíjate. Ya estoy empezando a celebrar. Muy bien. Que viene un año nuevo. A juego con la chaqueta. Qué coqueta. Sí, oíste, coqueta. Hay que estarlo de vez en cuando, ¿no? Qué a ver este año, ¿no? Que empezamos el 2024 y bueno. ¿Y qué pasa por el mundo? ¿Pasa alguna cosa o todo se ha parado por la Navidad? Navidad, Navidad. Ahora se ha cambiado todo por Navidad. Siguen las guerras, las políticas corruptas. Y hoy hay un poema buenísimo que he leído, que vamos a ver en el programa de Poesía más Poesía, donde hay un, está buenísimo, donde dice, vivimos en un mundo vegetal. ¿No? Que hace una crítica social ahí. Pero en Navidad todo es paz y amor. Por lo que quieren decir, ¿no? Es que Cristo es amor. ¿Qué hizo Marisa Paredes? Que Marisa Paredes en el entierro de Concha Velasco, que vinieron, claro, que ya era una artista de izquierdas, y Ayuso se presentó y Marisa Paredes a los gritos le dijo que se fuese. Como que no tenía nada que hacer ahí, que se quería aprovechar de una figura amada por el pueblo español, y ella se quería topar con eso, a ver si le pegaba un poco algo del artista. Y la otra le gritó que Marisa Paredes también debe tener sus años, ¿no? No sé cuánto tenés. Sí, creo que es mayor que Concha. ¿Ah, sí? No. A mí me parece que sí. Bueno, enseguida, enseguida te lo digo, enseguida te lo digo. Marisa Paredes... 77 años, 7 años menos. Es un poco más. ¿Cuánto? Marisa tiene 77, y Concha Velasco se ha muerto con 84. Ya, 7 años. ¿Por qué? Y estaba ahí, con una bronca, la Marisa Paredes. Bueno, porque los artistas, los del PP los han maltratado muchísimo. Por oportunismo, ¿no? La crítica, claro. Depende de qué artista, ¿no? Porque hay otros que lo... Que lo subvencionan. Ah. Que son muy criticados también, ¿no? Por ejemplo, el Carlos Vives, este que fue que le dieron una millonada por participar en algún espectáculo en Madrid. Es que, claro, depende de la ideología que tenga, se contratan o no. Pero no sé si depende de la ideología, sino depende si aceptas la corrupción. Porque hay unos que ves que yo no sé si votaban al PP, pero una vez que te hacen un súper regalo, pues dices, sí, de acuerdo, lo voto. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Una denigración del arte. Y del trabajo. Y del trabajo. No es el arte, sino es lo de alrededor, lo prejuicioso, ¿no? ¿Y el arte dónde está? Claro, pero el arte también denuncia, ¿no? Porque también un artista denuncia la realidad. Sí, pero es el arte, no es la política. Acá están mezclando los... Las aguas, ¿no? El arte es el arte. Más allá de las ideas políticas. Hubo grandes pensadores dentro de distintas corrientes políticas, ¿no? Sí. Conservadores, nacionalistas, populistas, hay de todo. Pero el arte... Pero cuando se mete el dinero en el arte, es otra cosa. ¿Eh? Cuando tú necesitas dinero para vivir a costa del arte... Ah, sí, eso es otra cosa. Eso ya modifica tu posición. Pero bueno... Te hacen un producto. Tú quieres ganar dinero con esto y tal, eres un producto y estás al servicio del que paga. Claro, hasta qué punto es conseguirse esa libertad. No se deja vender. No... No... Yo ahí desconozco un poco el discurso político ideológico de un artista como Concha Velasco, que no destacaba por su posición política, entiendo, sino bueno, como icono de una cierta modernidad o cierto atrevimiento de la mujer en el ámbito artístico, ¿no? Ella pudo desarrollar una carrera, bueno, hasta casi los últimos momentos, ¿no? Hasta hace muy poquito que tuvo que ser ingresada a una residencia por los cuidados que necesitaba. Pero estuvo en los escenarios hasta hace muy poco. Siendo también una mujer que había sufrido en el ámbito del amor y económico, que había sido traicionada por su pareja y que fue uno de los mayores dolores de su vida, ¿no? La mayor decepción. Pero como también icono de personas que, bueno, que ha muerto, pero se ha mantenido viva muchos años. Además, dicen que también fue una mujer muy adelantada a su época, ¿no? Fue madre soltera y ella siguió adelante a pesar de las críticas en la sociedad en la que estaba. Y decía que era una gran trabajadora, que siempre... Dice que si no era como el teléfono fantasma, que podían llamar y no estar, ¿no? Que siempre estaba dispuesta a seguir adelante. Y que luego veía el resultado, que ella cogía todo lo que le iba bien. Y que luego ya ahí se iba forjando ella, su trabajadora. Era una mujer que mantenía a su marido. Y no al contrario. Y bueno, alguna fortaleza tenía esa mujer, esa artista. Y bueno, que también... ¡Muerte al traidor! Diría Caimito. Claro, los que se traicionan, que traicionan su deseo por la comodidad burguesa, viven mal, se enferman, se ajan. Porque hay una cosa que es el brillo en los ojos, que es dormir con la conciencia tranquila, es luchar por un ideal y mantenerse. Eso te da una vida que a lo mejor en muchas oportunidades no es tan cómoda, pero sí es más humana, más verdadera. ¿Con quién hay que dormir? Ay, pues si quieres aquí tengo a uno que te voy a mandar. Que dijiste, pusiste puntos suspensivos. Porque hay que dormir con... Punto suspensivo. Con la conciencia tranquila, agregaste después. Hay que dormir con... Pero la conciencia tranquila es una agencia que he montado esta semana, porque si ustedes quieren dormir en buena compañía, pues llamen a la conciencia tranquila, y yo les propongo esa compañía. Chupi. ¿Y dónde vive esa conciencia? En todas partes, desde cualquier lugar. Yo quiero, yo quiero. Pero yo creo que no se puede saber muy bien lo que significa para cada uno lo que está haciendo, porque mira, esta semana también se murió Enric Isinger, que fue un asesinato, un asesino, perdón. No lo mataron, vivió hasta los cien años. ¡Qué horror! No lo mataron. Y además dicen de él que tuvo varias vidas. Es decir, como él vivió todas las burradas que hizo. Intervinó ahí en diferentes... Provocó diferentes guerras, intervenió en el golpe militar en Chile, y, bueno, que fue el responsable de la muerte de Víctor Jara, entre otras cosas. Hizo una cantidad en Vietnam también de burradas, y sin embargo el tipo vivió hasta los cien años. Es que... De conciencia, ¿no? Es que no, estaba enfermo. No. Solamente que era una piedra. Duro, duro, duro. En la eternidad, ¿no? También. Sí, pero como nosotros siempre tenemos ahí un poco un deseo de venganza, ¿no? Quisiéramos que estos... Que los buenos ganen. Ganemos. Que muriesen en terribles dolores, y no son esos que... La vida que hacemos no asegura nada para el porvenir, ¿no? No, asegura la vida, ¿no? Digo, la vida que hacemos asegura vivir así, es el presente. No se escucha. Que la vida que hacemos asegura la vida que hacemos, no asegura... Bueno... Pero pensaba en nuestro deseo, en ese deseo de venganza, ¿no? Vi que había algunos que ponían post diciendo cómo era el rufián, que dijo que se... Como no se pudo morir antes, pues que se queme en el infierno, en los fuegos atroces del infierno, ¿no? Como decía, cosa de la venganza. Bueno, pero el deseo de venganza tampoco creo yo que sea muy bueno, ¿eh? Es justicia, más bien. Yo creo que más bien es el deseo de justicia, ¿no? Que se... Se pague las injusticias que ha hecho. Bueno, pero amor y odio son las cosas... Se parecen. Sí, son dos cosas inherentes al hombre. Y sin odio tampoco se puede vivir. Así dice Alma Fuerte, ¿no? Tener afilados los... Los carfios. Los carfios del odio, ¿no? Sí, pero la venganza tiene que ver con el odio. No, la venganza es que queda como un pozo ahí, ¿no? Estamos esperando a que llegue el momento para... Me parece que es algo que tiene que ver más con lo infantil, ¿no? La venganza. No sé, lo que dicen es que es mejor si es un plato frío, ¿no? No hacerlo en caliente, sino... Se sirve en plato frío. Se sirve en plato frío, ¿no? Sí. Pero no sé. No sé. Sí, pero bueno. Pero más que venganza yo diría justicia, ¿no? Porque es como que lo que uno siempre recoge. Bueno, pero le dieron el Premio Nobel de la Paz. En este caso... Como justicia. Qué barbaridad. Y ahora están dando el Premio Nobel de la Paz. Qué absurdo. A los asesinos, ¿no? De la medicina, Premio Nobel de la Medicina. También cosas cuestionables, muy cuestionables. Entonces... El mundo está corrupto, ¿no? Hay que sujetarse bien. Patas arriba. Que si no... Podemos decir eso. Menaza ha rechazado la propuesta para ser candidato al Premio Nobel de Literatura este año. Viendo la corrupción que hay en los premios. El alto grado de corrupción, ¿no? Claro. Claro. Bueno, es seguir adelante, ¿no? Y dar ejemplo también. No sucumbir a eso. Ni dejarse contaminar. Porque si no... Se marchita todo. Porque el Premio Nobel se lo dan al bien. Porque parece que también el Premio Nobel se lo dan al mal. Ya que acaban de decir que el bien y el mal, o sea, el amor y el odio, viven juntos. Por ahí pasa eso. A veces se lo dan al bien y a veces... Bueno, pero y entonces, claro. Bueno, está bien como lectura. Es decir que, claro, cómo van juntos. Pero crea un poco de confusión, ¿no? Porque de la paz, además. Que le den el Premio Nobel del Odio. O del número de asesinatos. Pero de la paz. Crea un poco de confusión. ¿Cómo? A Wilson, también me parece que le dieron el Premio Nobel de la paz. Bueno, a Obama, que mandó un montón de soldados por todo el mundo a matar. O sea, que no nos tenemos que... ¿No se acuerdan de que se equivocó la paloma? Sí, nos acordamos. Me equivocaba. Bueno, pero es que ya no te dije que la paz. La poesía es la verdadera historia de los pueblos, no los Premios Nobel. Pero es que también es un poco contradictorio también el Nobel, ¿no? Porque el nombre en el que se da el Nobel es Alfred Nobel, que fue el que produjo la dinamita, ¿no? Sí. Claro, que ahí es como una contradicción también, ¿no? Ya lo dice desde su creación, ¿no? Y bueno, pero no sé si él se proponía eso. Porque luego te usan para los intereses que tiene un gobierno, una comunidad. Bueno, pero ahora no, porque hubo una época donde los Premios Nobeles, digo, Vicente Alexandre recibió el Premio Nobel. Hay muchos a Juan Ramón Jiménez, digo, para tener ahí los... Hay grandes autores a quien le dieron y que todavía son los grandes. No a unos que dentro de 20 años los tendremos olvidados. Bueno, pero yo qué sé. Bueno, pero se equivoca la Paloma. Sí, bueno, pero últimamente se equivocan todo el tiempo. No, digo que a veces se equivocan y se lo dan a uno bueno. No, pero yo pienso que había como criterio. Antes había más criterio de calidad. Cuando dices antes, no sé, a lo mejor ha sido un año que había un jurado que estaba integrado por gente con criterio o otro año. No sé si ha sido una época hasta cierto año y luego... Yo tengo la sensación, pero bueno, habría que estudiar ahí el asunto. Pero sí, me parece que como si la corrupción hubiese nacido en los años 80 o algo así. Yo no lo creo así. Siempre hubo corrupción. Mira, Jesucristo tiraba ahí los tenderetes de los... Sí, ya sé que siempre hubo corrupción, pero al principio se puede pensar que la organización quiso realmente hacer algo y después cayó en la trampa de la corrupción. No sé, pero bueno, no sé, quizás soy idealista, pero... ¿Cuánto es un millón de dólares? El premio, no me acuerdo. No es tanto. Bueno, pero está el factor económico. ¿A quién le damos? ¿Cómo es? Sí, luego toda la... Es que es como la lotería. Toda la publicidad, no solamente el factor económico, está entramado con la línea general ideológica que están intentando imponer. Entonces, lo tienen que dar a alguien o que no toque esa ideología, no la perturbe para nada, o que esté de acuerdo con esa ideología, como cuando se lo dieron a Vargas Llosa o ahora los productores del tratamiento genético. O no, digo, se lo tienen que dar o en línea con la esta, o que si es un poeta que no toque nada, que no transforme nada. Inofensivo. Yo pienso así, ¿no? Digo, porque no se lo van a dar a uno que escribe, que denuncia, que a veces sí, pero... No sé, ahí en la lista hay unos cuantos que son autores. Mira, le dieron en 1929, le dieron a Thomas Mann. En 1913 le dieron a Tagore. En 1915, Romain Golan. 29, que era la crisis de Estados Unidos, la gran crisis. Entonces, necesitaban un poeta que estuviera ahí, un poco diera de luz a la... Es que claro, hay que ver históricamente en qué momentos han dado premio a esos grandes. Mira, en 1922 han dado el premio a novela Jacinto Benavente. En 1923, a William Yitz, el poeta. William Yitz. Sí. Digo que hay... No sé. Hay progreso y regresión también, igual que en la sociedad. Igual que el Papa. ¿Quién iba a decir que iba a salir Francisco Cero de Papa? Era porque era necesario. O sea, eso ha sido una cosa de Dios. Que ha metido gol, ¿sabes? Es que es una cosa... Qué religiosa que eres, ¿eh? En serio. Si no, ¿qué papas ha habido? ¿Ha puesto ya tu puerta de Belén? Papas de derecha siempre, hasta que aparece un Papa de izquierda, pero eso no es lo normal. Claro. Era necesario porque ya estaba tan corrupto todo, estaba todo el tema de la pederastia, que era necesario para la iglesia una renovación o lo que fuera, o para lo que representan en el mundo. Yo pienso que es así. Pues la Segunda Guerra Mundial, todos los premios nobeles de literatura fueron casi todos grandes escritores de la historia. La Segunda Guerra Mundial, otro momento... Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, debe ser cuando la humanidad necesita de una luz, ahí reconocen eso. Sí, la verdad que ahora va siendo necesario, porque con la caída de Estados Unidos... Las guerras, ¿no? Las guerras, pero bueno, todavía tienen para un tiempo para hablar esto. Sí, todavía tienen que nosotros apoyándolos con la OTAN, tiene fuerza, mucha fuerza. Tiene fuerza todavía. A pesar de que está toda la población ahí, una gran parte de la población empobrecida, hay una diferencia radical de clases sociales. Qué fuerte, ¿no? Y ahora lo de Argentina también, que vamos a ver qué pasa. Se impone ese anarquismo del capital. Messi dice que se van a finalizar español. Porque a Milet no le gusta y Pedro Sánchez... Bueno, yo es que le leo el pensamiento, entonces... Ah, capaz. Dice, ¿cómo le voy a meter un gol a la Argentina para que se alegre Milet? No lo puedo aguantar. Para que luego diga, gracias que estoy yo, que juegan bien los jugadores. Qué barbaridad. Es difícil ahora. Cuando los pueblos votan para castigar, suele salir mal eso. Pero yo creo que por gran ignorancia, ¿no? Que hay una falta de información. De decir que los pueblos no están informados. Que mira lo que le dan en la televisión. Que es como en España. En España, si hubiese una información correcta por televisión, no estarían todos votando al PP. Pero todo el año le están diciendo que criticando al gobierno, criticando al gobierno. Y me imagino que en Argentina es lo mismo. En Argentina hay dos bandos. Los peronistas y los antiperonistas. Sobre todas las cosas. Sí, ya, pero como aquí. Bueno. Pero no es solamente los dos bandos. Porque aquí él consiguió una cantidad de votos impresionante. Él dice que es el presidente argentino más votado de la historia. Bueno, un 50% tampoco es mayoría absoluta. A ver qué pasa. No se escucha bien, ¿eh? No se escucha bien. Que no es mayoría absoluta, que fue un 57%. A ver qué pasa luego en el Congreso. Ojalá que la oposición tenga fuerza. Pero yo empecé a tomar medidas antipopulares. Medidas antipopulares muy agresivas. Muy agresivas. Bueno, acá también está la cuestión muy hostil, ¿eh? Con el presidente. Hay una oposición que es un desastre. En el sentido de falta de ideas e insultos. Es de bajo nivel. Muy bajo nivel la oposición. Y hoy en Madrid... Se la pasan así canteando todo el tiempo. Todo el tiempo. Ni una idea. Todo el tiempo injurias. Se la quieren poner difícil. Pero no saben qué es. Son las ideas las que van a triunfar. No las injurias. Se le está poniendo bastante difícil a Pedro. Hoy hay una manifestación en Madrid contra la amnistía y... Otra vez. Otra vez. Sí. Bueno, pero que está bien. Tienen que tener una excusa para venir a decir... De todos modos ya fue aprobado eso. No se va a echar para atrás. Ya Europa no puede decir nada en contra. Ya está. Digo que... Bueno, pero de vez en cuando se van a levantar un poco. Ahora viene la Navidad. Se van a olvidar. Porque no pueden pensar en muchas cosas a la vez. Entonces, digo que... No pueden comer el helado y cruzar la calle al mismo tiempo. No. Le cae el helado. Y entonces, claro, por eso. Y hasta que... Lo único es que tendríamos que poder poner en valor todo el trabajo que están haciendo en el gobierno. Porque mira, ya el líder que es Sánchez, ya es un líder en Europa. Ya fue el encargado de ir a decir que había que crear un Estado palestino. Dice en nombre, somos ya varios en Europa. Hasta Borrell dijo que había que crear un Estado palestino. Hasta ese animal dijo eso. Es decir, que el tipo Sánchez dio la voz. Fue el primero en decirlo, pero sabía que tenía un respaldo. Claro, claro. Digo que no se va a meter ahí. Está genial. Digo que es un líder... Además que fue muy interesante lo que dijo, ¿no? Que era por una cosa de humanidad. Es que... Es que si no, es como... Estamos locos. O que unos pueden y otros no. Es que no se pueden permitir ciertas acciones diciendo que van a encontrar... Sí, pero no es por una cosa de humanidad. Es por una cosa política. Humanidad cuando hay humanidad. Humanidad defenderlo. Defender esa situación. Claro. Es que si permiten todo, entonces... Es por eso. Vienen el nacismo otra vez. Por eso lo dijo. Claro. Digo, si no hay políticas sociales y criterios sociales... A mí yo me alegro mucho que estemos viviendo en el país con uno de los mejores gobiernos que existen actualmente y que toque a España. Que en general no le toca nada. Y que le toque a España eso me parece una maravilla. La verdad que sí. Que hemos tenido suerte, ¿eh? Total. Hemos producido un buen líder. Sí, que puede convertirse en un liderazgo para Europa. Porque no hay liderazgo en Europa. Y si Europa quiere... En el momento que haya una facción que quiera independizarse un poco de Estados Unidos y poner un freno a Estados Unidos... Porque también decir que hace falta un Estado palestino es ponerle un freno a Estados Unidos. Sí, claro. Fue a saludar a Lula. Se fue a abrazar con Lula diciendo cómo iba a restablecer toda la cooperación comercial con Brasil y con América. Es que el tipo tiene unas ideas que no nos ha enseñado todo, no nos ha enseñado todo, ¿eh? No, es inteligente, es muy inteligente. Porque va poco a poco, ¿no? Va poco a poco. También lo irá construyendo. No es que tiene un plan, sino que lo va construyendo, ¿no? Pero sí, pero tiene las ideas bien asentado donde está, ¿no? La posición la tiene clara. La tiene clara. Claro, hablabais de un líder europeo. Desde que se fue Angela Merkel, que no nos dimos cuenta del liderazgo hasta que se fue, que la verdad que tenía unos criterios, unas ideas muy claras y definidas, Alemania ahora mismo está en calzoncillos. El ministro de Defensa ha dicho, alemán, si hay un conflicto, Alemania dura dos días. Conflicto bélico. Bélico, bélico, conflicto bélico. El ejército alemán dura dos días, no tiene para más. Bueno, están destruyendo su industria. Era el segundo exportador del mundo después de China. Después de China, Alemania, el segundo exportador del mundo. Y tenía toda la industria dentro del país. Pues ahora, como el gas es carísimo en Alemania, ha subido el precio, van a tener que exportar la industria alemana en otros países para abaratar. Es decir, que se va a producir un montón de paro. Claro, la alianza con Estados Unidos ha sido un tremendo error europeo. Tenían que haberse plantado ahí. Entonces, bueno. Claro. Que igual Europa habla español en los próximos años. Y vamos por ahí, vamos a decir, no hay fronteras. Muy bien, Elena. Muy bien, muy bien. No tengo que aprender inglés. Yo estaba esperando ese momento. La ópera en español. Inglaterra también está mal, ¿eh? Inglaterra, Inglaterra, ¿qué pasó? Pero se fue de Europa. Se fue de Europa. Ahí no voy. Bueno, no sabemos si no se liberó de algo. Porque Europa le está castigando. ¿Te quieres ir? Pues te vamos a castigar. Eso sí. No tiene derecho a irse así porque sí. No la queremos. Gran Bretaña no la queremos. Hay muchas nubes. Y mucho inglés. Nada, nos vamos a caballo. Ahí. Y llegamos hasta Holanda. Bueno, casi Rusia. Le decimos. Rusia, Rusia. Queremos Rusia con Europa. Rusia, Europa. Que se integren. Imposible. Imposible porque no lo permiten. Pero se pueden llevar bien. Podemos llevarnos bien. Claro. Nos vamos de cañitas alemanas. Bueno, pero que si transforman un ángel en un monstruo, un monstruo en un ángel, lo pueden cambiar. Digo que ahora Putin lo ponen como dictador y mañana lo invitan. Digo que eso, la opinión pública, ¿no? Tiene una chaqueta de varios colores. Eso no importa. Mira, la ruta de la seda esa que quería hacer China, que pasaba atravesando toda Europa y pasando por España para ir a África, pasa por Rusia también. Digo que eso puede ser una cosa integradora. Pero no quisieron. Bueno, no quisieron. Pero ahí está. Pero ahí está. No está esa posibilidad descartada. Y eso sería una integración económica. Porque eso es para el comercio. Eso no sería una inteligencia artificial. Sería una inteligencia verdadera. Comerciar, trabajar, unir a los pueblos. Económica. Y no como ahora hacen que nos invaden con turistas y contaminan todas las ciudades de gente rara ahí paseando sin hacer nada. Y turismo barato también, ¿eh? Sin hacer nada. Gente hará gana. Y no sabe hacer nada. Comer y gastar dinero y no saben pensar. Bueno, y no estarán hablando tampoco. No sé, pero no son gente... Ah, sacan fotos. Sacan fotos. Están todo el tiempo ahí. Es decir, ¿cómo has visto tu viaje? Pues por la pantalla. Como un buzo, ¿no? Pero son... Como un buzo. Para eso hemos iluminado toda la ciudad. Es como Borrego, ¿no? Todo el mundo ahí grabando con el Bobby Ville. Bueno, con esta fun, 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 campanilla de Navidad, nos vamos por hoy a celebrar. Y seguimos la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Un besito. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Pero he, otra, chao. Chao, chao. Hay 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 days 25 min sabores. Gracias por ver el video.